En el desarrollo continuado de la trama de la novela Rigo de Canal RCN, el segundo avance para el capítulo 67 presenta un aumento en la tensión, especialmente para Lucho, quien se encuentra en una situación comprometedora al ser señalado como el principal sospechoso de los atentados contra Evaristo. Mientras tanto, Carmelo, por su parte, comienza a sentirse cada vez más poderoso y dominante, imaginándose como el dueño absoluto de todo lo que pertenece a su padre. Esta sensación lo lleva a sentarse en la silla de su progenitor y fantasear con un futuro sin limitaciones. Por otro lado, Rigo irrumpe en la despedida de Michelle y Ricardo. Michelle se prepara para irse a Londres. Rigo no puede evitar mostrar su envidia y celos, lanzando indirectas y comentarios que incomodan a Michelle. Aprovechando la oportunidad, tanto Michelle como Ricardo defienden a sus respectivas parejas, recordando cómo Rigo había hecho lo mismo por Adriana en el pasado. Sin embargo, la situación se tensa cuando Rigo hace un comentario que claramente afecta el ánimo de Michelle. Mientras tanto, Lucho, a pesar de recuperarse de las heridas de una paliza recibida en estado de embriaguez, se encuentra confundido al enterarse que él es el principal sospechoso de los atentados contra Evaristo. Aunque intenta aclarar la situación, su falta de memoria y la incredulidad de quienes lo rodean, incluyendo a Araceli, complican aún más su posición.